¡Suscríbete! ¿Quién es el señor Varane? ¿Quién es el señor Varane? Varane ha sido un campeón porque se ha lesionado y ha quedado dentro y lesionado ha hecho más que algunos que no estaban lesionados. El chico tiene una mentalidad fantástica y mismo lesionado ha hecho su trabajo. Delantero centro porque no podía esprintar, porque no estaba en condiciones de jugar como defensor. Y en vez de nos quedamos con Díaz nos quedamos con él dentro y bien. Dentro y bien. Morata se ha quedado fuera por opción mía. Para eso estoy, para decidir, para optar. Unas veces bien, otras veces mal. Y estoy de acuerdo contigo. Hoy mal, porque a lo mejor tienes razón. Morata debería estar en banquillo. ¿Está bien? Sí, estaba. Jugó 60 minutos y lo he cambiado porque estábamos perdiendo y he querido dar características diferentes al equipo con la entrada de un jugador más ofensivo. No, no sé, algo en tobillo pero no me he enterado del problema. Hola. Yo creo que aquí desde hace muchos cambios al descanso. ¿Es un problema de mal tranceamiento o de que los jugadores no asimilen el contexto de ustedes? Mira, es lo que tú quieras. Tú haces siempre valoraciones. Haces siempre tus valoraciones. Tienes siempre tus preguntas con el mismo tono. Haces la valoración que tú quieras. ¿Alguna otra pregunta? Mira, me ha gustado. Me ha gustado. Pienso que he merecido ganar el partido. Me parece que el resultado está adaptado. Quizá ellos no han hecho mucho para marcar dos goles. Pero tampoco nosotros hemos hecho mucho para marcar uno. El resultado para mí quizá más adaptado al partido es 1-0. Han hecho el segundo gol prácticamente sin saber cómo. Y nos obligaron a tener una reacción. Y hemos conseguido marcar. Pero me parece que han sido el mejor equipo en campo. Han merecido ganar el partido. Están ganando 2-1 al descanso. Yo continúo pensando que el Real Madrid es favorito para ganar la eliminatoria. Quiero pensar que la vamos a ganar. Prefiero perder aquí hoy que perder aquí en Liga. Porque en Copa el 2-1 fuera de casa no es un resultado dramático. Es un resultado que está todo en abierto. Y ahí lo esperamos. Pero sabemos que es un buen equipo que va a jugar sus opciones. Llego. 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 Yo te doy la razón Y eso es mi responsabilidad Porque soy yo que hago mis decisiones Pero Hemos visto el mismo partido Algunas veces lo vemos con ojos Completamente diferentes Pero Yo pienso que hemos visto el mismo partido Con ojos parecidos Y que Vosotros ahí están Para criticar al entrenador Para criticar Las opciones del entrenador Las decisiones del entrenador Pero A lo mejor no es siempre El entrenador que tiene Responsabilidad de solo Pero Yo asumo las mías y me quedo con mis Con mis responsabilidades Y nada Hacemos la última pregunta Yo pienso que tenemos Todas las condiciones para pasar No No me gusta mucho ir por Percentajes No me gusta No tenemos que ganar En el Bernabéu 5-0 No tenemos que ganar 4-0 Tenemos que ganar Tenemos que ganar 1-0 Tenemos que ganar 2-0 Tenemos que ganar 2-1 Y ir a prórroga Tenemos que ganar 3-2 3-1 Tenemos que ganar 4-2 No tenemos que hacer un resultado De estos resultados Remontados históricos Tenemos simplemente que Que ganar Y yo continúo pensando que Tenemos condiciones para ganar Pero continúo pensando también Que el Celta Es un buen equipo Que va a jugar todas sus Todas sus cartas Que va a intentar Como ha intentado hoy Hoy ganaron Yo pienso que podemos ganar Y Yo pienso que para el estadio nuestro Es un partido más Más emotivo Que si hubiéramos ganado aquí Obviamente quería ganar Pero Es un partido que tiene emoción Es un partido que Tenemos que Que girar el resultado Que tenemos en contra Es un partido que la gente Seguramente irá Que la gente Tendrá algún tipo de De emoción para este Para este partido Por eso Yo continúo pensando que podemos Que podemos ganar la eliminatoria Adiós Adiós